Mi nombre secreto es Orly03 Bueno si, es poco serio, pero me pareció divertido Y soy detective de bibliotecas Si estás viendo este video es porque has sido seleccionado Para colaborar con una misión muy importante Presta atención Estamos buscando libros perdidos Por eso necesitamos que encuentres todos los libros que haya en casa y que jamás hayas leído Bueno si, yo se que suena como mucho, pero tranqui No tienes que hacerlo todo en un solo día, tómate tu tiempo Eso si, tened mucho cuidado, no queremos que nos descubran En cada ejemplar deberás identificar La tapa La contratapa Y el lomo Luego deberás leer la primera página de contenido Completamente La mayoría de los libros tiene Antes Varias páginas Hasta que comienza El cuento o la novela Arma tu libreta de detective Y allí vas a responder Esta pregunta ¿De qué crees que se trata el libro? Esa Será tu hipótesis Si alguno de los libros encontrados resulta de tu interés Podés leerlo completo Mientras más libros encontremos Más avanzaremos con la misión Dale Copate Pronto podremos conversar sobre tus descubrimientos Nos vemos en la escuela Nos vemos en la escuela